Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Saúl cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Hechos, capítulo 9, versículos 3 al 4. Hola y bienvenidos de nuevo. Continuemos con este viaje a través de las letras de Miguel de Cervantes. La queja cantada de Altesidora es otra de los romances burlescos de Cervantes. El refrán es hiperbólico. Cruel Vireno fugitivo Eneas, Barrabás te acompaña, allá te avengas. Pero nótese cómo esto transmite dos ideas. Primero, la traición amorosa por Vireno y Eneas, quienes abandonaron a Olimpia y Dido en el Orlando Fulioso de Ariosto y en la Eneida de Virgilio, respectivamente. Segundo, el robo desafiante, ya que de acuerdo a los evangelios, Barrabás era un bandido y un rebelde liberado por Poncio Pilato antes de la crucifixión de Jesús. Es decir, se ha dado una transgresión moral y política acá. A primera vista, el romance de Altesidora es bastante tonto. Se burla del caballo de Don Quijote. Tu mal regida bestia. Exagera su propio atractivo sexual. La más hermosa doncella que Diana vio en sus montes que Venus miró en sus selvas. Acusa a Don Quijote de haberle robado tres gorros de dormir y varias ligas. Además, llevaste tres tocadores y unas ligas de unas piernas. E incluso le desea mala suerte en las cartas y espera que, además, si alguna vez le extraen los molares, se le rompan por las raíces. Como hijo de dentista, os puedo decir que eso es algo terrible como para deseárselo a alguien. Pero la canción de Altesidora también es condenatoria de cuatro maneras diferentes. Primero, igualar a Don Quijote con Eneas, quien escapó de Troya, pero también abandonó a Dido, es un gesto antiimperialista heredado del poeta Garcilaso de la Vega. Segundo, cuando Altesidora maldice a Dulcinea, dice que justos por pecadores tal vez pagan en mi tierra. Lo que, como hemos visto en el capítulo 7 de la primera parte, da voz a la crítica principal de Cervantes sobre la Inquisición. Tercero, acusa a Don Quijote de haberle robado el corazón, los gorros de dormir y las ligas usando sus garras o zarpas y cerras o manos. Pero en jerga, estos términos también significan robos y bolsos, lo que alude al bolsico con 200 escudos de oro de Sancho. Finalmente, de acuerdo a la torturada gramática de la segunda estrofa, Altesidora describe no sus ligas, sino sus propias piernas, blancas y negras, trayendo a colación de nuevo el tema de la raza. Así que la balada de Altesidora ataca la iconografía del imperialismo de Habsburgo, alude a la injusticia de la Inquisición, acusa tanto a Don Quijote como a Sancho de robo, y alude al mestizaje erótico que Don Quijote ha rechazado en muchos lugares de la novela. Resumiendo, la accidentada aventura amorosa entre Altesidora y Don Quijote es otra de las alegorías de la novela para el problema morisco. Y más allá de Rocinante, la mal regida bestia seguramente se refiere al rucio del gobernador Sancho, así como al troyano caballo clavileño, quien de manera última reacciona todo a figuras multietnicas, como al Don de Lorenzo, Zoraida y más recientemente a Ricote. La verdadera comicidad de este episodio y una prueba más del genio humorístico de Cervantes se da al final de la canción de Altesidora en la descripción que realiza el narrador sobre la reacción de Don Quijote. En tanto que de la suerte que se ha dicho se quejaba la lastimada Altesidora, la estuvo mirando Don Quijote y sin responder la palabra, volviendo el rostro a Sancho, le dijo, Como si no fuera suficientemente divertido que Don Quijote preste atención pacientemente al romance de Altesidora, su instinto le lleva a acusar a Sancho de haber robado los gorros de dormir y las ligas. ¿Y cuál es la respuesta de Sancho? Hilarante, los tres tocadores sí llevo, pero las ligas como por los cerros de Úbeda. Con esta frase Sancho acusa a Desidora de estar mochales, pero ahora nos debemos preguntar, ¿Cómo diantres ha podido acabar Sancho con los tres gorros de dormir? Y más humor aún, el duque ahora sigue la corriente de este embrollo, insiste en que Don Quijote le debería devolver Altesidora sus ligas o bien enfrentarse con él en combate. Si no, yo os desafío a mortal batalla. Esto toma por sorpresa a Don Quijote, especialmente la acusación de robo. Yo, señor duque, jamás he sido ladrón, ni lo pienso ser en toda mi vida. Pero, ¿es esto verdad? Un cierto barbero y unos pocos pastores de cabras y posaderos allá por Sierra Morena pueden no estar de acuerdo. Al final, sin embargo, Altesidora confiesa que ha mentido. Te pido perdón del latrocinio de las ligas, porque en Dios y en mi ánima que las tengo puestas, y he caído en el descuido del que yendo sobre el asno le buscaba. Nótese ahora cómo Altesidora admite que en realidad lleva puestas las ligas. Nótese también cómo usa el término legalista preciso de latrocinio, que es el tema de su canción, y que hace referencia a la esencia de las críticas de Cervantes de la Inquisición y de la expulsión de los moriscos. Sancho responde que él nunca mentiría sobre un robo. Bonico soy yo para encubrir hurtos, lo que sabemos perfectamente que es una mentira. Sancho también enfatiza desmesuradamente una vez más la pureza de su gobierno. Pues, a quererlos hacer de paleta me había venido la ocasión en mi gobierno. Y con esto, nuestros héroes marchan hacia la capital de Aragón, enderezando su camino a Zaragoza. Hasta aquí por ahora, acompañadme en la próxima interpretación de la obra más importante de la literatura hispana. Si te gustó este vídeo y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!